Aquí venimos a un lugar en La Guagua que está horrible, lloviznando, para poder ver los gláceres esos que hay ahí. Todo el mundo aquí, mira las montañas esas, todo el mundo aquí está abrigado como esquimales. Aquí está el hielo que hace olas. Ahí está Ela, con su capa camina, con su capa. Y yo aquí también, seguro que lloviznando aquí, está incómodo esto aquí por eso. Esto se llama Mountain Hall Glacier Visitor Center. Aquí está Ela. Chichu, oye. Várate aquí. Mountain Hall Glacier Visitor Center. Chichu. Y quitamos.